La gente ya tu sabe, aquí está Franklin Memo El mandrake ya tu sabe que el día me está tirando Y ya tu sabe que es lo que es, que tú estás improvisando Como te dijo ahorita, andamos calibrando Tengo un ciento piso, ya tu sabe, tengo el mando Yo Michael R.D. con suscriptoras enganchao Y yo hoy vi bien al lado, ya tu sabe, ratrillao Andamos con una doce, andamos con una quince También con una caja, sabes lo que tú dices Andamos con una doce, y eso no es nada La tenemos en las historias del magoco, no se rebose El magoco, el magoco, no que tú te dañaste Que no te pares mi loco, que tú no eres un gore más Y eso están diciendo, yo hoy vi te pasaste Y la tabla donde dejaste, mamá huevo, no enganchaste Te digo que a los que, estamos improvisado En el bloque senda, ya tu sabe, te dejamos tirado La vendemos por fundista, la vendemos por cañones Y sacamos los tabacos y prendemos los tabacones El bloque de la senda, es el bloque calentón La mujer, ya tu sabe, que te dan su mejor color Si le compro una cerveza, hay un blanco y negro Se te abren, ya tu sabe, y la cabeza te endereza A ti te mato, si hablamos con tenis Hablamos de John Michael, porque él tiene todos los tenis Ya tu sabe, que lo que bajamos es de Fernelli Fernelli, que lo que damos es el tenis Oye, que lo que es, en el fénix Yo tengo y te voy a montar la neta Tenemos Jordan, tenemos todo tipo de chancletas Tenemos Jordan, ya tu sabe, te lo tengo De chancletas, el de Magoco, ya tu sabe Que en estos se te respeta Te hago así por antes, te digo tu maestro Todos los tenis, ya tu sabe, pero en estos son un reto Tenemos los uno, remodelado También los doce, no es que están quemados Yo tengo un loco, que te deja despeñado Y los nueve, ya tu sabe, que nadie los ha usado Espérate, mi loco, porque son azul y cielo Él los combina, ya tu sabe, con el cielo Cuando él se lo pone, todo el mundo le dice Guau, y si queda así, ya tu sabe, asombrado Oye, que lo que es, yo te hago tu lío En la senda tenemos los tenis que no han salido Oye, que lo que es, estamos aquí, solas Oye, si la mujer baja, le rompemos su popola Le rompemos su popola, ya tu sabe que está batido Se la rompemos, ya tu sabe, porque tenemos el sonido Donde quiera que llegamos, todo el mundo le rompemos ojo Te digo por qué, porque en estos nos antojo Donde quiera que llegamos, todo el mundo dice Guau, ya tu sabe que lo que es, yo sé que andan asustados Tenemos bocan de moca, que nos mandan atracados Y les sacamos de bolsillo una manilla enganchada Una manilla enganchada y somos dominicanos Para agarrar una pistola a nosotros, nos nos pesa la mano Oye, que lo que es, nosotros no somos haitianos Y de mujeres, somos los veteranos De mujeres, ya tu sabes que somos los veteranos Muy bien lo dijiste, en estos no somos haitianos Porque si fuéramos haitianos, fuéramos para atender y hablamos de Youtube Te decimos, yo ni mal, te digo que lo que es Esta vaina es en inglés, esta vaina es de mi caco Yo te digo cuachunay, si te digo cuachunay Yo te digo pretty gay Yo, yo, yo Si hablamos de Michael Una vaina, de repente Hablamos de Michael, él le enseña los dientes Estamos aquí, te tiran la pita Yo, Michael, enciendo chamaquita A todita A de tapa Él tiene la bata Él tiene la bata A todita con el tapa Por eso la chamaquita Yo no se sintaba Te digo por qué Porque le ha de tapa toda Él la agarra, ya tu sabes Y le tapa el chupo No te lo voy a decir Porque tú decimos la palabra Y no nos pecan cuernos Que no somos chupacabras Estamos hablando Estamos conversando Haciendo un poco